Buenas muchachas en YouTube, soy en Wado7 y aquí con mi horario de dormir ha sido pues desbarrado, de una vez desordenado. Estoy poco a poco, como cada 15 minutos regresándolo a lo que era antes, pero de todas maneras no vinieron aquí a platicar sobre cómo COVID destruyó mi hora de dormir. Aquí vamos a hablar sobre Minecraft, específicamente la versión Minecraft Dungeons. No la versión aburrida de Minecraft, aquella que no ha recibido nada de actualizaciones desde que las nuevas consolas salieron, que es pues algo decepcionante, ya que es pues uno de los juegos principales de Microsoft. Pero Minecraft Dungeons también no ha recibido actualizaciones. Está en mejor estado que Minecraft el normal, pero aún así es decepcionantemente bueno. Y vamos a hablar por qué. Si están interesados en más videos como esto, déjenmelo saber en los comentarios abajo. Y sin tardar de más, vamos a platicar sobre Minecraft Dungeons en el Xbox Series S contra el Xbox One S. Entonces muchachas, aquí estamos con el juego instalado en la memoria interna de cada dispositivo, respectivamente. El Xbox Series S logra cargar Minecraft Dungeons alrededor de 30 segundos promedio y después el Xbox One S casi como un minuto. Así que estamos viendo como el doble de lento, pero no es considerablemente. O sea que vas a sentirlo como otros juegos que he probado, que les invito a esta playlist encima. Está en inglés por ahorita, es del Xbox Series X y después la otra burbuja arriba va a ser para el Xbox Series S contra el Xbox One S. Esas playlists están en inglés por ahorita, pero no se preocupen, las de español van a comenzar a crecer empezando hoy. De todas maneras, su soporte de suscribirse y darle like y prender la campana ayuda a este canal a crecer y poder traerles más contenido. Si tienen algún juego que quisieran probar, déjenmelo saber en los comentarios. Pero aquí con Minecraft Dungeons tenemos a el Xbox Series S jugando la versión backwards compatibility del Xbox One S. Así que no está optimizado para las series nuevas de Xbox Series S y Series X. Así que tenemos unos gráficos idénticos. Todo es idéntico al Xbox One S de resolución de aproximadamente 1080p, que pues se ve decente. Lo pésimo de esto, que es lo que no me gusta, es que el Xbox Series S todavía no da el juego a 60 FPS como fácilmente podría dar. El Xbox One S yo entiendo por qué está limitado a 30 FPS, pero ahorita van a ver una gráfica que va a venir y van a poder ver que los dos están dando a 30 FPS en vez de 60 como la versión del Xbox One S y la versión del Xbox Series X. También los quiero invitar a Streaming Live Academy, está en inglés por ahora, pero es de una página que yo y mi equipo hemos creado junto con un PDF que pueden suscribirse y recibir gratis. Después lo pueden poner en un traductor o algo y les enseñamos marketing, cómo crear videos en YouTube, Twitch, transmitir, manejar su social media y todo eso. Trucos y información que yo y mi equipo utilizamos. También si tienen preguntas pueden venir a Twitch en Waro 7. Cualquier día de la semana todavía no tengo un horario, pero una vez tenga lo cambiaré aquí, lo anunciaré, pero también los invito mucho a 3000 suscribidores en mi canal de inglés. Si es que les interesa, pueden ir y suscribirse. Y después de 3000 cada 500 voy a estar dando un mes gratis de free Xbox Game Pass Ultimate para los que les interesa. Y también una burbuja aquí arriba para la guía de cómo usar los puntos de Microsoft si es que viven en los Estados Unidos o una región que permita que utilicen el programa. De todas maneras, mucha aquí el canal de español va a seguir creciendo con su apoyo y sus opiniones. Así que compártanlos en los comentarios y pues déjenme saber qué necesitan y yo se los hago. Pero sí, Minecraft 30 FPS en los dos, esperemos que lo actualicen ya mero. Y tenemos 1080 en las dos consolas, ya que la Xbox One X y la Xbox Series X son los que pueden reproducir el juego a 60 y 4K. Pero de todas maneras, si quieren saber más, déjenmelo saber. Soy Waro 7, gracias por su apoyo. Mucha tenga un buen día y nos vemos en Twitch. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!